Un héroe podríamos decir, que vive, ¿no? Una locura. Sí, este actor, que tiene cara de malo. Estuvo en Argentina, este. Sí, hace cosa de un mes, estuvo en un rodaje acá en nuestro país y estaba encantado de estar acá rodando. Pero ahora esto no es parte de una película, esto es la vida real. Esto le pasó a Dani Trejo. Estaba circulando por Los Ángeles y de pronto es testigo, como tantas otras personas que estaban en el lugar, de un accidente de tránsito grave. Y en el que estaba involucrado un nenito chiquito, incluso un chiquito con una discapacidad, así que doblemente preocupados los testigos, y rápidamente reaccionó y corrió a rescatarlo. Estaba lleno de miedo. Dije, ok, tenemos que usar superpoderes. Y él gritó superpoderes y empezamos a gritar los dos juntos. Esto relató Dani Trejo. ¿Con quién? Bueno, estaba con otro de los testigos socorriendo, porque mientras llegaban los bomberos eran minutos, segundos de oro que había que aprovechar. Bueno, salió afortunadamente todo bien, se convirtió en un entonces del malo, del villano de muchas películas de Hollywood, al hombre que conocemos por machete especialmente, ahora en este héroe de la vida real. También ha trabajado en Breaking Bad. Claro, sí, sí, es un tipo muy conocido, que además tiene una historia de vida muy especial. Es mexicano, ¿eh? Es de familia mexicana, ha pasado por momentos muy duros, porque tuvo problemas de adicciones y problemas con la ley, por situaciones delictivas. Y sin embargo, se pudo recomponer y dedicarse a la actuación. Y ahora es este personaje tan querido. Bueno, ahí está, de malo del cine.